El tema de las negociaciones con Ucrania y esto desdibuja de alguna manera el posible fin de la guerra porque a raíz de estas negociaciones se esperaba que se pudiera llegar a terminar con la guerra en Ucrania. Así es, Antirrusia consideró el día de hoy que las negociaciones en curso con Ucrania para poner fin a la operación militar rusa deberían ser más sustanciales en momentos en que también Kiev admitió que no hay progreso si el diálogo se ha vuelto demasiado difícil. Se lleva a cabo un cierto proceso de negociaciones pero nos gustaría, dijo Dimitri Peskov, el vocero del Kremlin, que fuera más enérgico, más sustancial. El portavoz no dio muchos más detalles sobre los temas en los que las conversaciones no avanzan porque actualmente hacerlos públicos solo perjudica al proceso de conversaciones que ya es de por sí más lento y menos sustancial de lo que desearíamos. Esto fue lo que dijo Dimitri, ¿no? Por otro lado, Podoliak, que es asesor de la presidencia de Ucrania, calificó por su parte de difíciles a las negociaciones con Rusia y explicó que se están llevando a cabo ahora de forma telemática para no perder tiempo. Tenemos que lograr fórmulas lo antes posible porque los bombardeos continúan. Esto fue lo que manifestó y así también confirmó que existen negociaciones a diferentes niveles los cuales se volvieron muy complicadas.